BASY WELL Antes de comenzar con el video, quiero decir que estoy consciente de que el fandom de Stray Kids, especialmente el coreano, decidió dejar de mencionar el asunto en redes sociales y que lo mejor en este momento es dejar que pase. El motivo de este video es comentar todas las declaraciones que se realizaron sin la intención de enviar odio a ninguna de las partes, pero en las etiquetas del video, en el título y en la descripción no se nombrarán palabras claves sobre el asunto. Durante el mes de febrero se desató un movimiento del tipo MeToo en la industria del entretenimiento coreano, en el que varios cibernautas anónimos han alegado que fueron víctimas de bullying por parte de celebridades. Tanto actores, actrices y artistas de K-pop fueron señalados como bullies. Uno de los temas más debatidos en las comunidades en internet es si Hyunjin, de Stray Kids, lo era o no. El tema con él comenzó cuando un internauta anónimo creó una publicación sobre él en Nate Pan, una popular comunidad de internet en Corea del Sur, afirmando que estaba exponiendo incidentes del pasado escolar de Hyunjin. Quien escribió la publicación declaró que fue víctima de acoso escolar por parte de Hyunjin y que no imaginaba que debutaría como un miembro popular de un grupo de chicos. El internauta publicó una extensa explicación de varios casos en los que supuestamente fueron intimidados por Hyunjin junto a fotos del anuario de la escuela secundaria como cierta prueba de que asistía a la misma escuela que él. Hubo dos razones por las que Hyunjin intentó molestarme en el chat del grupo de la escuela en ese momento. Una es porque no le gustaba el hecho de que pidiera que cierre la puerta de atrás del salón, cuando era él quien siempre se sentaba atrás. La segunda razón era porque mi amigo debía realizar tareas en el almuerzo para poder almorzar, ya que no estaba en el plan de comidas de la escuela. A Hyunjin no le gustaba esto y lo criticaba diciendo No me gusta que comas tanto en el almuerzo, por tu culpa otros estudiantes se quedan sin cosas para comer. También le decía Te pasa esto porque no tenés madre y otras cosas abusivas sobre las familias de los demás. Se burlaba y era insensible, provocando peleas en donde quería golpear a las personas por ser impaciente. Poco después, debido a que la publicación tomó relevancia en internet y comenzó a difundirse con rapidez, JYP Entertainment declaró a los medios Estamos investigando. Poco después, otra persona realizó una publicación en el mismo foro, declarando ser compañero o compañera de Hyunjin en la secundaria. Su motivo de realizar la extensa publicación fue decir que nunca hubo algún incidente de bullying por parte de Hyunjin. Según escribió, siempre había rumores sobre él en la escuela debido a la envidia y los celos que lo rodeaban. También declaró que en la escuela había una prohibición de malas palabras y que había un comité contra el bullying. Compartió que, en realidad, Hyunjin era amistoso y buen compañero. El 22 de febrero, JYP Entertainment publicó la primera declaración al respecto. Ellos dijeron, Actualmente, han circulado rumores en diferentes comunidades en línea sobre Hyunjin. Estamos escribiendo esto con respecto al problema. En primer lugar, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de tener todos los hechos relacionados con la situación. En el momento en que se planteó el tema, pedimos la opinión de quienes iban a la misma escuela que el miembro en cuestión. Si los conocidos nos daban permiso, teníamos planes de ir a escuchar sus opiniones directamente. Sin embargo, se ha confirmado que existen muchas discrepancias en las denuncias que circulan. Después de que confirmamos esto, llegamos a la conclusión de que este rumor se publicó con intenciones maliciosas. Queremos conocer los hechos y tomaremos diferentes rutas para realizar una investigación detallada, para que nada se distorsione. Tomaremos acciones legales en contra de estas mentiras que se están difundiendo. Nuestra empresa hará todo lo posible para descubrir la verdad y proteger a nuestros artistas. Responderemos energéticamente a quienes difundan rumores. La publicación de una tercera persona surgió en el foro de Q. En este caso, la acusación fue más seria, ya que la persona dijo que Hyunjin le causó tanto dolor que le hizo pensar en quitarse la vida. Entre las cosas que publicó, dijo Me golpeó en el campus porque no pude atajar la pelota durante un partido de fútbol. Me insultaba y se burlaba por mi tamaño. Me convertí en un perdedor solo por no atajar una pelota. Luego de ese incidente, me convertí en el blanco de Hyunjin para las burlas. Tal vez no tenga evidencia física, pero tengo testigos. Estuve juntando testimonios de quienes lo vieron pasar. También compartió capturas de pantalla de una conversación con alguien cercano, en donde recordaba los eventos que sufrió. Y la tercera captura es hablando con un ex compañero, buscando testimonios, en donde el ex compañero dijo No recuerdo el bullying, pero sí recuerdo que te insultaba y se burlaba de todos los compañeros que tenían el mismo nombre que vos. Recuerdo las reacciones de los chicos. No se enojaban, pero negaban las cosas. Todo mientras Hwang Hyunjin se reía a carcajadas. No es la primera vez en su carrera que Hyunjin atraviesa acusaciones de bullying. En el 2018, una persona publicó capturas de pantalla de mensajes en donde supuestamente conversaban dos ex estudiantes de la misma escuela secundaria a la que Hyunjin asistió. En los mensajes, las personas involucradas supuestamente estaban recordando cosas que Hyunjin hacía en la secundaria, como pelear con chicas, fumar y molestar a otros estudiantes. Estos rumores fueron declarados falsos por JYP Entertainment. Debido a la intensidad de los rumores y las diversas opiniones en internet sobre el tema, Hyunjin se ha estado ausentando de algunas actividades. Para comenzar, no participó en el evento Y Forum 2021. JYP Entertainment le dio una declaración al medio de prensa Sports, Kyunghyun y dijeron Como anunciamos previamente, estamos intentando descubrir la verdad. De todos modos, juzgamos que seguir adelante con sus horarios en este momento no es plausible, por lo que no se desempeñó. Sus horarios futuros se determinarán de acuerdo con el estado de las cosas. Luego se anunció que estaría ausente de su participación como MC de Music Core por unos días, por el mismo motivo. El 26 de febrero, JYP Entertainment realizó una nueva declaración sobre el asunto, certificando que Hyunjin se encontró con la persona que lo acusó y que se disculpó con él. En primer lugar, nos gustaría disculparnos por las molestias causadas por las noticias negativas relacionadas a nuestro artista Hyunjin de Stray Kids. Como intentábamos ser cuidadosos, esperamos que comprendan que nos llevó tiempo realizar nuestra investigación, ya que tuvimos que usar varios métodos para asegurarnos de que podíamos anunciar nuestra posición utilizando hechos. Cuando se planteó el tema, escuchamos las opiniones de compañeros y compañeras de clase, los profesores y las personas que rodeaban a Hyunjin. Nos encontramos y escuchamos las opiniones de la persona que escribió la publicación, luego de recibir permiso para hablar con él. Después de tener toda la información que recopilamos y escuchamos de varias personas, fue difícil demostrar claramente que todos los contenidos de la publicación eran ciertos, debido a la marcada diferencia en los recuerdos con respecto a la situación pasada al preguntar a varias personas. Sin embargo, hubo algunas personas que sí fueron heridas por las palabras y acciones inmaduras e inapropiadas de Hyunjin en el pasado. Y Hyunjin también lamenta profundamente sus acciones y ha reflexionado sobre su pasado. Se reunió con el autor de la publicación en persona y se disculpó sinceramente. Hyunjin ha prometido vivir siempre en una vida correcta, reflexionando sobre sí mismo. Haremos todo lo posible para guiar a nuestro artista en este camino. Por último, le pedimos que se abstengan de difundir rumores falsos y especulaciones. Haremos todo lo posible para ser más cuidadosos durante el proceso de selección cuando recibamos a aprendices y artistas. Ese mismo día, poco después de la declaración oficial, Hyunjin publicó una carta escrita a mano en el perfil de Instagram de Stray Kids. La traducción completa dice Hola, soy Hyunjin de Stray Kids. Primero, me gustaría disculparme con todos los que ofendí por la forma en que hablé y me comporté cuando todavía estaba en la escuela. Mirando hacia atrás, cuando no sabía mucho de las cosas, que sé ahora, me avergüenzo de lo que hice. No hay excusas. No sabía cómo ser considerado en la forma en la que hablaba o me comportaba. Y ahora me doy cuenta de que he herido los sentimientos de otras personas. Lamento mucho mis acciones. Sé que es imposible perdonar el hecho de que he lastimado a la gente de manera irreversible, sea mi intención o no. También sé que mi disculpa y el hecho de que sea aceptada no pueden deshacer las malas acciones de mi pasado. Por tanto, seguiré reflexionando sobre los errores que he cometido. También quiero agradecer a las personas que aceptaron verme a cara a cara y escucharme. Me siento muy honrado y agradecido de poder disculparme con ellos en persona y a través de este mensaje. Y si hay alguien más que se sintió ofendido por mi comportamiento pasado con quien no pude hablar en persona, espero que este mensaje comparta mis profundas disculpas. Y lamento muchísimo haber defraudado a quienes me apoyaron. Su carta causó confusión y preocupación en fans, porque algunas personas creyeron que estaba aceptando las acusaciones, pero otras interpretan que se disculpa por otras cosas, no directamente bullying, ya que hablarle mal a un compañero o haber discutido una vez no es acoso escolar. Para sorpresa de muchas personas, el mismo 26 de febrero, una profesora que estuvo con Hyunjin durante su segundo año de secundaria publicó una declaración a un medio de comunicación coreano, Ohzen. Hola, soy una profesora que supervisó la promoción del 2016 en la escuela a la que asistió Hyunjin de Stray Kids. Escribo esto porque siento que la controversia que rodea a Hwang Hyunjin y sus compañeros de estudio es desafortunada. Me preocupaba que incluso mis recuerdos no fueran precisos, así que hablé con muchos profesores que trabajaban en la escuela en ese momento antes de escribir mi declaración. La clase en la que Hyunjin estaba durante su segundo año de secundaria era especialmente competitiva y había muchos estudiantes con personalidades abrasivas, lo que hacía que el ambiente general de la clase fuera duro. Los estudiantes se encontraban en un momento inmaduro de sus vidas, pero debido a otros factores optaron por atacarse y menospreciarse unos a otros en lugar de reconocer las faltas de los demás. La mayoría de los niños de esa clase estaban atrapados en la atmósfera de sus compañeros, y recuerdo que no se sentían cómodos expresándose. Hyunjin también se vio envuelto en ese ambiente, y creo que estaba pasando por problemas personales. Creo que es por eso que sus palabras y acciones fueron rudas y demasiado insensibles. Es posible que Hyunjin haya lastimado a otros con sus palabras y acciones inmaduras, pero las acusaciones que lo señalan de intimidar a otros son una exageración desafortunada. Reconocer sus malas acciones y disculparse con las personas que lastimó y pedir perdón es algo que Hyunjin debe hacer. Sin embargo, echarle la culpa a él por todas las acciones de sus compañeros de escuela es demasiado cruel. Todos los profesores a los que llamé dijeron que es injusto que le tachen de una mala personalidad y que tenga que llevar esta reputación consigo. Lo siento por todos los estudiantes de segundo año de la secundaria que sufrieron cicatrices emocionales en su tiempo en un ambiente despiadado cuando eran adolescentes inmaduros. Eran inmaduros, pero todos eran mis apreciados estudiantes. Como alguien que les enseñó durante más de tres años, les envío esta carta con la esperanza de que ninguno de ellos vuelva a ser herido por sus recuerdos de esa época. El domingo 28 de febrero, JYP Entertainment realizó una publicación en donde comunicaba que Hyunjin se iba a ausentar de todas las actividades futuras por un tiempo indeterminado. Hola, somos JYP Entertainment. Nos gustaría informar sobre las actividades de Hyunjin de Stray Kids. Ya nos hemos puesto en contacto con todas las partes involucradas con los horarios de Hyunjin y hemos estado coordinando formas de cancelar las actividades mientras nos aseguramos de evitar tanto daño como sea posible. Este proceso tomó tiempo, por lo que nuestro anuncio sobre las actividades futuras del ídolo se retrasó. Hyunjin detendrá todas las actividades de entretenimiento para reflexionar sobre sus acciones. El primero de marzo, la marca de cosméticos Clio, quien a principio de febrero anunció su colaboración con Stray Kids, eliminó todas las fotografías de su campaña con el grupo de su perfil de Instagram. Ante las preguntas por parte del público, ellos dijeron Estimados clientes cariñosos de Clio, en primer lugar, nos gustaría disculparnos por el retraso en la respuesta de nuestra marca a la controversia que rodea al modelo miembro de Stray Kids. Inmediatamente después de la controversia, en Clio hemos detenido todas las promociones con el modelo en cuestión. La agencia del modelo se comunicó con nosotros y nos explicó que sus procesos de verificación pueden demorar un poco. Dicho esto, solicitamos a todos nuestros distribuidores en Corea y en todo el mundo que dejen usar cualquier contenido con el modelo. Clio está revisando actualmente el contrato de modelado. Discutiremos a fondo la situación actual para llegar a una decisión informada sobre el asunto. Cuando lleguemos a un acuerdo, les informaremos sobre nuestros cambios en futuras promociones. Por otra parte, ese mismo día, la marca de uniformes Ivy Club recibió muchas críticas por parte de personas en internet por darle me gusta en Instagram a la publicación de la carta que Hyunjin realizó. El guión de este video fue finalizado el 1 de marzo, así que estas son todas las declaraciones que hay sobre el asunto hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.